hola amigas como están nuevamente su amiga con ustedes incondicional en el arte del tejer les da la bienvenida a nuestro canal nudos y manualidades chantal para comentarles que el día de hoy les traigo un hermoso gorro con relieve súper sencillo pero lindo nos ha quedado en color verde con un aplicativo de color blanco en tejido crochet así que a continuación te dejo ya el paso a paso siempre invitando a que se suscriban a mi canal que compartan los vídeos tutoriales y sigan mis redes sociales donde ubican mis redes sociales debajo del vídeo tutorial redes sociales página de facebook grupo de facebook instagram y twitter amigas así me despido y les dejo el paso a paso entonces para elaborar esta gorra que ustedes acaban de visualizar voy a utilizar esta lana verde si perlita antialérgico de 100 gramos y esta lana blanca perlita antialérgico de 100 gramos un ganchillo 4.5 y mi tijera sí bien entonces empezamos ya tengo acá ya como ustedes ven mis cinco cadenas si voy a unirlo entonces con un punto deslizado y acá voy a hacer uno dos y tres cadenas y dentro de este anillo voy a hacer 12 varetas contando mi cadena si ya voy 3 4 5 6 y de paso este sobrante lo pongo por acá para también ocultar lo ahí 7 8 y así hasta llegar a 12 entonces aquí ya completamos como ustedes ven las 12 y 1 acá en las cadenas con un punto deslizado y ahora levanto 1 2 y 3 y aquí vuelvo a trabajar pero ya no voy a trabajar completo si nada más voy a agarrar la parte hacia adentro aquí hago doble acá también en cada punto vareta anterior vamos a hacer aumento si una vareta un aumento en cada hoyito ahí fíjense bien si pasamos acá y trabajamos también con el aumento ahí pasamos al siguiente y trabajamos con el aumento pero solamente como les dije la parte de acá sí interna ya así entonces me trabajan así toda la vuelta y luego nos vemos y aquí ya dimos toda la vuelta completa ahora cerramos 1 2 3 en la tercera cadenita con un punto deslizado y levantamos 1 2 y 3 y aquí ya vamos a trabajar la tercera fila sí y vamos a empezar a trabajar así fíjense bien acá también por dentro sí para que se note nuestro relieve y aquí hacemos doble doble al siguiente hacemos solamente 1 al siguiente por dentro por favor si no se olviden ya por dentro al siguiente hacemos 2 en el siguiente hacemos 1 y en el siguiente hacemos vareta más el aumento si 1 y 2 sí entonces esta esta fue vueltita lo vamos a trabajar así dejando uno bien el aumento si avanzamos ya luego nos vemos ahí mire terminamos ya la tercera vuelta cerramos en las cadenas 1 2 3 con un punto deslizado y levantamos 1 2 y 3 y aquí vamos a volver a trabajar si en la siguiente aquí hacemos 2 varetas y en esta siguiente viene el aumento si 1 y y 2 luego por dentro también por favor si no se ven ya luego viene 1 y 2 varetas de separación para luego venir aquí vareta más su aumento si entonces me avanzan así esta fila ya luego nos encontramos bien aquí ya ven ustedes terminamos de dar toda la vuelta y luego 1 2 3 en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado ahora vamos a levantar la cuarta cadena 1 2 3 la la cuarta fila con tres cadenas y trabajamos siempre por la parte hacia adentro si más 2 varetas 3 varetas y luego aquí hacemos varetas más aumento ahí si nuevamente por dentro ya trabajamos una vareta 2 varetas 3 varetas 3 varetas 1 2 y 3 3 varetas y luego hacemos aquí la vareta más su aumento si entonces toda esta fila me avanzan así y ya luego nos encontramos aquí ya terminamos la fila entonces acá ya cerramos con un punto deslizado y ahora levantamos 1 2 3 y volvemos a trabajar esta fila número 6 2 3 y 4 varetas de separación y luego acá viene el aumento si una vareta más aumento ahí si así avanzamos entonces esta fila número 6 bien y aquí ya ven ustedes terminamos la fila y cerramos entonces con un punto deslizado si ahí y ahora aquí vamos a empezar a trabajar de esta forma fíjense bien 1 2 3 sí y ya no vamos a hacer hacia adelante los puntos no se van a trabajar normales fíjense bien acá estamos 1 acá estamos 2 y acá estamos 3 si tres varetas así normales y luego trabajamos en relieve hacia adelante 33 varetas en relieve si hay 2 y 3 ahí en relieve y luego normales trabajo mis tres varetas 1 2 y 3 y luego hago 3 varetas en relieve si 1 2 y 3 y ahora normal si acá 1 2 y 3 luego trabajo hacia adelante mis tres relieves 1 2 2 y 3 si así vamos a trabajar entonces toda esta fila ya luego nos encontramos bien acá ya terminamos la fila y lo que les quiero comunicar es que al finalizar me quedaron cuatro puntos si acá terminé con tres varetas en relieve y de los cuatro que he hecho dos varetas normales y dos varetas en relieve para que haiga estética porque cada la siguiente son varetas normales entonces acá cerramos el esta fila con el punto de alisado y ahora levantamos 1 2 y 3 y aquí hacemos vareta normal y la tercera vareta normal y ahora acá hago mi vareta con relieve 1 2 y 3 y luego hago hago mis tres varetas las trabajo ya normales si ahí fíjense bien ahí va 1 2 y 3 varetas y ahora hago acá mi relieve una vareta con relieve mi segunda vareta con relieve y mi tercera vareta con relieve ahí y vuelvo a trabajar mi vareta normal miren vean 1 2 y 3 ahí sí y luego vuelvo a trabajar acá mis varetas en relieve 1 2 y 3 si entonces así como les estoy explicando vamos a trabajar toda esta segunda fila y vamos a avanzar hasta la fila número 6 si entonces avanzamos ya y luego nos vemos aquí ya avanzamos ya como ustedes visualizan las seis filas y lo cerramos acá en esta tercera cadenita que hicimos al inicio con un punto deslizado si y como ven ustedes ya tenemos aquí ya casi casi como se dice de terminadito nuestro hermoso gorrito bien ahora acá vamos a empezar a hacer lo que se viene a hacer la pretina cierto entonces acá empezamos con una cadena y pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo al siguiente y hacemos un punto bajo y como ustedes ahí visualizan vamos a hacer toda esta fila punto bajo si así así me van avanzando punto bajo punto bajo en cada puntito si entonces toda la fila me avanzan con punto bajo y aparte de eso ya me avanzan hasta la fila 4 si hacemos 4 si hacemos 4 filas entonces con punto bajo ya toda la vuelta entonces ya terminando las 4 filas nos encontramos bien acá como ustedes visualizan ya estamos ya terminando ya la cuarta fila en punto bajo ustedes juntos conmigo están avanzando claro y aquí ya lo cerramos si con un punto deslizado si aquí ya cortamos y prácticamente ya tenemos el gorro terminado cierto miren bien quedó lindo quedó precioso si este es el gorro que después yo más adelante voy a estar modelando este sobrante ya se esconde si entre los tejidos así miren vean ya así lo vamos escondiendo si ahí ya ustedes ahí también en casa lo hacen así como yo ya la van escondiendo el sobrante ahí sí y este es el último ya ahí ya y ahí quedó sí y que le falta a nuestra gorrita su detalle cierto su su florcita entonces aquí ya le vamos a comenzar a hacer su florcita así y su combinación es con el color blanco entonces aquí vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cerrándolo en la primera cadena de inicio con un punto deslizado ahí sí y aquí ya levantamos una cadenita y dentro de este círculo vamos a hacer 12 varetas y contando con la cadena que acabamos de hacer ya así ya entonces aquí ya iríamos 2 3 3 4 5 iríamos 6 7 8 9 10 11 y con la cadena que hicimos 12 cierto muy bien ahora acá lo cerramos vamos en esta cadena que hicimos al principio con 1 punto deslizado ahí ya ahí lo tenemos ya si y ahora aquí vamos a a trabajar así miren bien 1 2 3 y 4 y luego vamos a hacer nuestro vamos a enganchar nuestro ganchillo así dos veces sí y vamos a hacer un punto doble alto así de esta forma ya y luego hacemos 1 2 3 4 y 5 Y vamos a volver a hacer así nuestro ganchillo doble y vamos a dejar un punto bajo y vamos a pasar al siguiente, ahí, ¿sí? Dejando uno. Y volvemos acá, así, a repetir el punto doble alto. Nuevamente en el mismo hoyito anterior que hemos hecho el doble alto volvemos a hacer otro punto doble alto. Ahí, ¿sí? Y trabajamos cadenas 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer así, dejamos un punto bajo y en el siguiente punto bajo pasamos ahí el ganchillo, jalamos la hebra y hacemos acá el punto doble alto, ¿sí? Y aquí mismo volvemos a repetir el mismo punto doble alto, ¿sí? Entonces, así me avanzan ustedes esta filita. Ya luego encontrándonos acá, nos vemos. Ahí, miren ustedes ya, terminamos entonces de dar toda la vuelta y acá la vamos a unir en esta cadena que hicimos al inicio con un punto deslizado. Ahí, ¿sí? Y ya tenemos hecha, como ustedes ven, la segunda vuelta, ¿cierto? Así les quedó igual que mi. Muy bien, aquí ya levantamos entonces cadenitas, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Y vamos a trabajar, fíjense bien, acá tenemos dos columnas, se podría decir. La primera la dejamos y trabajamos en esta columna, ¿sí? Y acá empezamos ahí, ¿sí? Y vamos a hacer 6 varetas, ¿sí? Ahí, vamos, 2 varetas, acá serían 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas y 6 varetas. Ahí, ¿sí? 6 varetas más las cadenitas serían por todo 7 varetas. Ahora ya trabajé acá esta fila, volteo un poquito así mi tejido y ustedes ven acá que hay dos siguientes. Voy a trabajar en esta primera, en esta primera columna, haciendo ahí 7 varetas, ¿cierto? Porque acá les dije que tenía 6 más las cadenitas 7, entonces hago acá 7 varetas, ¿ya? Ahí voy 2, aquí voy 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Miren bien cómo les va quedando, ¿sí? Así se va formando, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora... Ahora seguimos aquí trabajando la columna que está a su lado, ¿sí? Esta de acá, ¿ya? Y ahí también trabajamos con 7 varetas, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí, ¿sí? Ahí ustedes visualizan 7 varetas, ¿cierto? Y vamos ahora, como ustedes se dan cuenta, estamos como si fuéramos en esta primera, ¿cierto? Vamos ahora a hacer en la siguiente... Como ustedes ven acá, en esta siguiente columna tenemos 2, ¿cierto? Una columna y dos columnas. En esta primera vamos a volver nuevamente a trabajar con 7 varetas, ¿sí? Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí, ¿sí? Miren, ¿ven cómo se está formando nuestra florcita? Quedando precioso. Y ahora seguimos en la siguiente columna. Seguimos por acá, haciendo nuevamente las 7 varetas. Ahí, ¿sí? Miren, ¿ven? Vamos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 varetas, ¿sí? Miren ustedes, saco mi ganchillo, miren ustedes cómo se va formando nuestra florcita, ¿sí? Entonces, mis queridos suscriptores y público, ustedes mismos me van avanzando, ¿sí? Ahora seguiría esta columna, ¿cierto? Así. ¿Ya? ¿Ven cómo se está formando? Entonces avanzamos hasta aquí y ya luego nos encontramos. Y ven ustedes, aquí ya dimos toda la vuelta, ¿sí? A nuestro tejido de esta florcita. Y ahora acá en la cadena que iniciamos lo vamos a unir con un punto deslizado, ¿sí? Ahí quedó ya, como se dice, nuestra rosita, ¿sí? Ahora volteamos el tejido y nos deslizamos, ¿sí? Nos deslizamos y acá hago un punto bajo, ¿sí? Y ya estoy acá en las cadenas. Y aquí voy a trabajar punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Luego paso al siguiente. Y hago uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Paso al siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Y así toda la vueltita. Me terminan y ya luego nos encontramos. Ahí ya como ustedes visualizan, llegamos a dar toda la vuelta hacia la parte de atrás. Miren bien. Y aquí ya lo unimos, ¿sí? Con un punto deslizado. Ahí, ¿sí? Y aquí ya cortamos. Voy a cortar un poquito larguito porque de aquí mismo es donde voy a coser. Ahí tengo una distancia, más o menos mido así mi distancia. ¿Sí? El cual voy a coser. ¿Sí? Entonces ya luego agarro mi gorrito y empiezo a coserlo. ¿Sí? Y así va a quedar nuestro gorrito ya con este cocidito. Va a quedar precioso. Y así va a quedar precioso.